No te apures, cara blanca, que no tengo que me espere Nadie extraña mi retardo, para mi siempre temprano para llegar No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lágrimas al mar Me achica el corazón salir del corredor porque me he perdido No te apures, cara blanca, para mi siempre temprano para llegar